La Gaceta TV presenta Buenos días Veracruz, crítico y veraz, donde se ven y se escuchan todas las voces Con la expresión profesional de la noticia de David Barona Fuentes Todas las voces, buenos días Veracruz Buenos días Veracruz, estimados y finos amigos, les habla su amigo y servidor David Barona Fuentes Le informo a usted que estamos transmitiendo en vivo, como es la costumbre nuestra, todos los viernes de cada semana Desde la ciudad de Jalapa, la capital del estado de Veracruz, México, para el mundo entero A través de www.lagaceta.org Porque esta es La Gaceta TV, donde se ven y se escuchan todas las voces Estamos en las redes sociales, síganos ustedes a través de Facebook La Gaceta Y en Twitter, arroba Gaceta TV, ahí estamos siempre presentes a lo que usted ordene y mande Estamos muy pendientes sobre los sucesos que a cada momento se suscitan en cualquier parte del estado de Veracruz Y muy atentos en lo que está pasando en la República Con todos nuestros enlaces y todos nuestros corresponsales Al mismo tiempo quiero decirle que ya es costumbre nuestra, en este momento se está enlazando el portal hermano del sol del sur de Tampico Un portal muy visto en Tamaulipas y por lo tanto pues ahorita ya estamos esta mañana Aproveche la oportunidad para saludar a las tamaulipecas y tamaulipecos hermanos queridos Desde aquí, desde esta bella ciudad capital del estado de Veracruz Un saludo lleno de afecto y de cordialidad a el señor director del sol del sur de Tampico Como siempre, nuestro reconocimiento y nuestra solidaridad, nuestro afecto y nuestra gratitud Porque con este portal nos sirve de reflejo para los demás estados del norte de la República Que colindan precisamente con Tamaulipas Pues esta mañana me voy a, ya quiero decirle a usted que me voy a enlazar Con pues este, el periodista que no le quita el dedo al renglón a todo lo malo Y todo lo que se hace allá en Tamaulipas, en Baja California Desde donde, pues este nos va a informar Miguel Rojas Salazar El vínculo clero-política desvío de 600 millones de pesos Obispo de Tijuana involucrado en proyecto de macro túnel del parque prohibido a la catedral Esto, este, sin embargo, quiero decirle a usted que sería muy grave Si esta situación alcanzara la dimensión que debe tomar Porque ya el clero metido en este tipo de negocios, pues está muy, mucho, muy difícil y muy raro Voy a ver qué dice Miguel Miguel es un periodista muy completo, es un periodista investigador Él debe tener ya la información A ver Miguel Rojas, muy buenos días ¿Qué tal maestro David Barona? Un saludo cordial para ti y la audiencia que esta mañana nos acompaña en este análisis a través de la Gaceta.org En efecto, bueno, pues estamos entregando otra exclusiva Y fíjate que me tendría que remontar un poco a esta situación ya que tiene varios laberintos Esta cuestión resulta de dos años atrás Es una cuestión controversial aquí en Tijuana Sobre la obra del Zócalo 11 de Julio Sobre un parque, antiguamente este proyecto del Zócalo 11 de Julio Por una agrupación que ya ha tenido varios acercamientos Como por ejemplo el Museo del Trompo De donde pues succionan dinero sin transparentarlo Siendo entidades, vamos, de la sociedad civil Bueno, pues aquí primeramente el Zócalo 11 de Julio Era el Parque Benito Juárez en la explanada del Palacio Municipal Contigo al Palacio también del Gobierno del Estado Pues es una suma de corrupciones que nosotros hemos encontrado Y de desvíos importantes de dinero público Para apoderarse además del erario de un predio a privatizarse Para lucrar solo el grupo que está involucrado Y esta situación nos llevó a que, bueno, ya se le ha dado El contexto del abogado José Ángel Peñaflor Barrón que se ha convertido en abogado del pueblo Y que es también aspirante alcalde independiente Pues él logró un amparo a la causa ciudadana del expediente 6815 En la segunda sala del tribunal De lo contencioso, pero bueno La resolución constituye en sí un triunfo A la lucha por el Parque Benito Juárez Y al tener efectos restituidos Pues puede exigirse incluso la reinstalación Del monumento a Benito Juárez Que fue retirado de ahí Para empezar las obras Que en este momento Merced a este A esta anulación judicial Bueno, pues está congelada Pero detrás de todo esto Hay algo más siniestro Hay una tenebra en la cual se vincula el clero Con la política por un desvío de 600 millones de pesos Que habría entregado el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán Para obras de este parque Este parque está promovido Por la señora Carolina Ubanel Riedel Que es la directora del noticiero regional En esta ciudad Síntesis Síntesis es un medio televisivo Que tiene como dos accionistas mayoritarios Con un 50% Nada menos que al exalcalde de la ciudad Carlos Bustamante Anchondo Y a Rufo Ibarra Que fue el tesorero y el promotor del endeudamiento de Tijuana Y bueno, la representante es Carolina Ubanel Que es exesposa precisamente de Carlos Bustamante Anchondo Exalcalde prista De donde nació esta idea, este proyecto Que fue inclusive iniciado Una expropiación al pueblo Para talarlo primeramente Para retener el pulmón citadino Que era el único en este medio Como un sistema de ecología Que fue tirado unilateralmente Y nuestra investigación nos lleva a que Decididamente el obispo de Tijuana Está involucrado en el proyecto Porque habría de construirse un macrotúnel Que saldría precisamente del parque prohibido a la catedral Con diezmos caros Jorge Hanro Osuna Millán Y Carlos Bustamante Han creado indefensión comunitaria de la iglesia A robos y corrupciones de funcionarios En esta Tijuana Bajo este mismo sistema El exgobernador José Guadalupe Osuna Millán Dio a Carolina Ubanel Riedel Seiscientos millones de pesos Como fondos perdidos para inversión Del parque Benito Juárez Un negocio que vincula a la iglesia Con un fraude Con un robo y una expropiación Del patrimonio de la ciudad fronteriza Que en este momento bajo el amparo Está congelado Bueno pues aquí el obispo Rafael Romo Muñoz Favorece obra del parque Y a diez mil cascaros del clero Renunciando al dogma de la humildad creyente Sin exigir justicia ni cargo Desde su sermón Y esto porque Bueno pues a esto queremos llegar Desde los gobiernos de Osuna Millán A nivel estado De Jorge Hanro Carlos Bustamante Anchondo Y Jorge Estiazarán Orsi Munícipes de Tijuana Los mismos bancarios Han permitido erigías políticas Como la anuncia De Jorge Hanron Con la viuda Con su Perdón Con la finada Esposa María Elvia Disolviendo desde el Vaticano Las cadenas de bodas Anteriores Algo que era Antes que costosísimo Pues primero Una utopía Para el dogma De la iglesia Y que sin embargo Lo logró Jorge Hanron Con dinero Y en aquella En aquella época Aunque no estaba El obispo Actual Que por cierto Rafael Romo Muñoz Ya va A colgar los hábitos Pero ya por Por la edad Y por el principio Del Vaticano Que rige Que a los 70 años Ya un obispo No puede No puede seguir Al cargo Al cargo De su De su principio Del ministerio Bueno pues Estas son las Las situaciones Que tienden A darse Sobre todo En Tijuana Emilio Berlieva Lausarán Que fue el antecesor Del actual obispo Que estoy mencionando Rafael Romo Muñoz Pues se vio Envuelto Incluso En aquellas En aquellas Rejecuciones Entre el cártel De los Arellano Félix Y allá Con otro grupo De células De Guadalajara Estuvo involucrado Por ahí Y él fue Bueno pues Fue quien Quien en ese momento Se encontraba En la diócesis De Tijuana Y que se benefició Con muchos recursos Teniendo inclusive Aquí en esta frontera Varios Varios Casas Varios terrenos Que fue vendiendo Porque él ya Quedó asentado En Yucatán Desde hace Una década Aproximadamente Y volviendo al tema De cómo es que La catedral Se ha Hinchado de dinero Con estos diezmos Y ha repelido El ataque Que casi todos Los sermonistas Hacen Desde la iglesia A los políticos Corruptos Y a los Latrocinios Bueno pues Aquí como te decía Pues se ha dado Este tipo de situaciones Y la catedral Solicitó Ya con El arzobispo Con el obispo Rafael Romo Muñoz Solicitó Al municipio Administrado Por el exalcalde Bustamante Anchondo Un predio contiguo Para extensión templaria Al concederse Hoy la iglesia Arrendadora Es De catorce locales Está cobrando Trescientos cincuenta dólares Por cada uno De los locales Siendo que era Para Para una expansión De la misma iglesia Pues ahora Se ha convertido En propietario De estos locales En pleno centro De la ciudad El predio Por zona Donado a la iglesia Registraba Una plusvalía De zona Arriba de ciento Cincuenta mil dólares El grupo De invasores Del parque Y proyectistas Del Zócalo Once de julio Explotarían El parking Aledaño Al palacio Municipal Que es la pretensión De este proyecto Del Zócalo Once de julio Crear Un Un zócalo Una explanada Que podría Beneficiar A los alcaldes Para diferentes Situaciones Pero que tendría Una rentabilidad De compromisos Contraídos Pero sobre todo Un área Muy extensiva De un parque Los Quiero Quiero decirte Que acá Un parking En la frontera Alrededor de Treinta mil pesos Obtiene al día Cuando son Con capacidades Como una de las Tres plazas Que hay aquí La zona Del río El El parking Privado De De otro centro Que tiene Jorge Han Ron Y el tercero O el de mayor Dimensión Sería este Sobre el parque Once Once de julio Pero aparte De esto La situación Que converge En nuestra investigación Es que De ahí Se Crearía Un paso Desnivel Un túnel Desde la explanada Del palacio municipal Hasta La La catedral De Tijuana Que está ubicada En la calle segunda Estoy hablando Como de un kilómetro Aproximadamente Y de esta situación Bueno pues Haría que 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 se Capitalizara Una tendencia A A un turismo Y obviamente A un eventual A un eventual Negocio Que Que Incharía Más de billetes Este proyecto Que en este momento Está detenido Y por supuesto Del cual nadie había hablado Sobre el contexto Que yo estoy tocando Ojalá que no me excomurguen Pero bueno Esa es la investigación Si existe Números Nosotros Estaremos Dándole Seguimiento Y nada más Para Para culminar Pues la parte Del convencimiento Pastoral Y visitas A agrupaciones Estratégicas Eran Eran El convenio Eran El intercambio Entre Los políticos Y el clero Una situación Que estaremos Dándole seguimiento Y no es que Antes Nos mandan Linchar Pero bueno Nosotros aquí Con gusto Estaremos compartiendo Todo este Esta investigación Que quizá llegue A un fin inesperado Porque por una parte Carolina Ovanel Que pretende Ser candidata Independiente A un Fuera ya De registro Está dando De qué hablar Pero está hablando Sobre todo Basándose En que Ningún juez Hará Que ella Incumpla Este proyecto Por el momento Solamente existe Una suspensión Judicial Pero ella Está optimista De que Va a continuar Por otra parte El obispo De aquí de Tijuana Rafael Romo Muñoz Pues ya para Noviembre o diciembre Cuelga los hábitos Y no sabremos Si ya para ese entonces Se pueda dar Todavía El contubernio La La cooptación Que existe entre Clero Con los políticos Para poder Desarrollar Este proyecto Que le daremos Seguimiento No sé si Hasta aquí Tengas alguna Pregunta o duda Maestro No Muy completa Tu información Muy completa Y creo yo Que Hay que seguirle Escarbando Este asunto Aquí en Veracruz También Los obispos Se pintan solos Y bueno Siempre se reúnen Con el gobernador Hay una gran camaradería Ahí Y ya pues Tu debes darle La lectura Correspondiente Sin embargo Pues ahí estamos Pendientes No te vayas En excomulgar Yo ya soy Excomulgado Desde hace muchísimo Tiempo Pero bueno Estamos pendientes Mi querido Miguel Que tengas un buen Fin de semana Este Ya está Al rojo vivo Ya empieza Lo que es La El arranje De las elecciones Para el 2016 Y bueno Pues aquí Veracruz Se va a poner Este a color De rosa Todo El gobernador Tiene ya su propio Candidato Y los senadores Rojos Pues están En contra Y va a saber Cómo se va a resolver Esto Pues se va a resolver De acuerdo a los Intereses Del propio gobernador El gobernador Ya tiene su candidato Y ya lo Te iré dando Por ahí La información Aquí en este El mismo portal Este También quiero decirte Que bueno Pues estamos Muy atentos A ver cómo Se van a dar Ya las cosas En definitiva Allá en Baja California Y cómo van a estar Los candidatos Los aspirantes Del PAN Y del PRI Del Movimiento Ciudadano Porque el PRD Parece que allá No existe Pero bueno Eso ya te lo dejo A tu criterio Y es tu chamba Y tu respeto Tu Pues bueno La responsabilidad Que tú tienes De informar Desde Baja California Claro que sí maestro Con mucho gusto Déjame decirte Que Veracruz Después de Sonora Compadres Está en el Ojo del Huracán Pues Veracruz Es noticia Hoy Mañana Y siempre Y de aquí en más Y bajo tu pluma Pues acá tienes Bastantes seguidores Por nuestra parte Bueno pues Recordarle a nuestro Auditorio Que estaremos Dándole seguimiento A este A esta Exclusiva Sobre el Sobre el parque Benito Juárez Pues hay todavía Nombres Que no quisimos Enredarnos Más Porque de por sí Tenemos ya muchos Enemigos Pero hay nombres De periodistas Muy Muy prestigiados Que no queremos Rosarles Aunque Hay evidencias Porque los está Arrastrando la señora Carolina Ovanel Como dueña del canal Televisivo local Pues ha arrastrado A cuatro o cinco Periodistas Que están ahí En este En este Proyecto Y que están Siendo Pues victimizados Cuando realmente Son ellos Los verdugos De esta área Y de este De este complejo Que quieren Crear Pues como Una cuestión Privada Que se ha Arrebatado Al Al pueblo De Tijuana Y de lo cual Estaremos Muy al pendiente Y también Permíteme Adelantarte A ti Al auditorio Que aquí La situación Sobre Las alcaldías La sucesión A las cinco Alcaldías La renovación De la legislatura Local Pues hay una guerra Ya es una guerra Política Que antes Se pensaba Solamente Entre los candidatos Opositores Ahora es dentro De los mismos Partidos Hasta incluyendo Los independientes Y por si fuera más Déjame agregarte Que también En el círculo Periodístico Periodístico Como tal Ya hay Una Una disputa Entre las plumas Que se dejan Ver De una manera Cínica De una manera Obvia Pues desesperadamente Tratando de buscar El objeto Que es El objeto Inmediato Para ellos Atacar a políticos O a defender Atacar a políticos Malos O buenos Y a defender También de los políticos Buenos Entonces Pues eso Ha sido muy notorio Tanto que Pues yo Pienso que Voy a tratar De tocar el tema En la siguiente En el siguiente Informe que se tenga De acá De esta frontera Y por supuesto Todo lo que surja A raíz De galos En el umbral De las elecciones Por Baja California Por el Congreso Y por las Por las alcaldías municipales De esto y más Estaremos dando Seguimiento Maestro Te dejo mi saludo Y un afecto Para todos Muchas gracias Miguel Pues ha sido Miguel Rojas Salazar Que siempre Muy puntual Con su información Bueno pues ya Usted vio Que Que es Muy Este Incisivo Este es Él es una gente Que escarba Busca Y trata De encontrar Una respuesta Siempre Cuando hay Una duda Sobre algo Que se está haciendo Atrás De la espalda Del pueblo Bueno Voy a Enlazarme Ya me estaban Preguntando los fans Por Mucio Gárdenas Me decían Oiga Que pasó Con Mucio Que Ya Ya le llegó Al precio Este Javier Duarte O Probablemente Arturo Bermúdez Ya lo Ya lo Lo tiene negociado Que pasó Porque ya no Habla No 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 Lo que pasa Es que Mucio Es una gente Mucho Muy ocupada Y tiene Muchos compromisos Allá En Cuatro Pero ya Vamos a Tener aquí Mire Hoy nos va a hablar Que sigue la conmoción Por el asesinato Del abogado Rodolfo Zapata Carrillo Quien había denunciado Complicidad Entre el gobernador Javier Duarte Y el secretario De seguridad Arturo Bermúdez Para permitir Que la delincuencia Opere impugnemente Hace un mes Demandó la renuncia De Bermúdez Se desata Una campaña Contra el alcalde Joaquín Caballero En redes sociales Grupos ligados Al expresidente Municipal Marcos Teurel Vitalizan reclamos Por la falta de hora Mientras se construyen Mansiones Que presumiblemente Son de funcionarios Públicos Y Héctor Yúnez El senador Reitera su distanciamiento Con el gobernador Javier Duarte Pero se llega A los familiares Del diputado Gonzalo Guizar Valladares Que confrontan Problemas legales Por destrucción De dunas E invasión De predios Bueno pues ya Aquí tenemos A Musio Cárdenas Que pues ya Me habían comentado Algunas gentes Que porque ya No estaba En el noticiero Que es muy escuchado Y muy buscado Que si ya le había Llegado al precio Javier Duarte Pues este Y no es cierto Aquí está Musio Cárdenas Hola Musio Buenos días Que tal David Que tal Un afectuoso saludo Para ti Para todo el auditorio Nuestro saludo también Para todo el equipo De trabajo De la Gaceta Punto RG Si aquí ya Ya de nuevo La verdad es que Por cuestiones De trabajo Y algunos contratiempos Que se presentaron Bueno se nos habíamos Ausentado un poco Pero no Pues seguimos En la misma En la misma línea La de informar Y destacar Pues que es lo que Hace nuestras figuras Públicas Sigue aquí La conmoción En Coatzacoalcos En el sur de Veracruz Por el asesinato Del abogado Rodolfo Zapata Carrillo Quien era Había sido Representante Del partido Humanista En la Ante la junta Distrital Del Instituto Nacional Electoral Durante la jornada De la En el proceso Electoral Federal Que culmina El pasado 7 de julio Tuvo una actitud Muy combatiente Ese era un hombre Con gran fuerza En su actitud Hacia Hacia los problemas Públicos Hacia los Diferentes conflictos Que enfrenta Que enfrenta la sociedad Y que además Tenía voz Hablaba fuerte Cuando sufre Tres atentados Tres asaltos En sus instalaciones De su restaurante Denominado Tampico En una colonia De aquí De Cuatzacoalcos Habíamos Tocado el tema Cuando eso ocurrió Porque fueron Dos asaltos A dos restaurantes Muy conocidos De aquí De Cuatzacoalcos El restaurante Mitampico Que era propiedad De Rodolfo Zapata Y otro restaurante De nombre Hidalgo Carrión Que se puede decir Que es el punto De reunión De muchos políticos Aquí en el sur De Veracruz No solo Cuatzacoalco Sino mucha gente Llega Entonces simultáneamente Con diferencia De uno o dos días Se dan estos dos asaltos Y lo que hace Rodolfo Zapata Es organizar A la sociedad Comienza a convocar A la gente Y comienza a denunciar Que hay una falta De acciones O si no Son acciones fracasadas Por parte De las áreas De seguridad pública Es que no hay Una prevención Del delito Y por lo tanto Esto se empieza a convertir En un problema De impunidad Porque el asaltante Al ver que lo hace Y no ocurre nada Pues vuelve A aplicarse A la gente A los comerciantes A la gente En general Al pueblo En general El caso es que Rodolfo Zapata Realiza una conferencia De prensa Aproposionalmente Fue el día 4 De octubre Y en esa conferencia Él dice cosas Que hoy Tienen un gran peso Y que pudieron Haber sido Una de O sería una De las vertientes A investigar En torno Al asesinato Que él sufriera Este pasado lunes El día 2 de noviembre Cuando llega A un taller mecánico Y a las puertas De él Llegan Un par De sujetos Uno de ellos Desciende Del vehículo Y le vacía La ametralladora AK-47 Al principio Se dijo Que había sido Un rifle AK-15 Posteriormente Las autoridades Ya oficialmente Difunden O sea Las versiones Todas fueron Por parte De la policía Primero dijeron Que era AK-15 Pero ya Posteriormente Rectifican Que es AK-47 Lo que nos daría La pauta De que pudiera ser Gente del crimen Organizado Porque es el tipo De arma Es una arma Ligera Efectiva Efectiva Bueno Hablando de los Estragos Que puede causar Pero es una arma Muy ligera Y que por eso Es tan socorrida Por la delincuencia Organizada El caso es que Rodolfo Cae abatido Por las balas Recibe Cuatro impactos Su muerte Es instantánea Queda En un charco De sangre Y Esto destata Una serie De conjeturas Al principio Y denuncias Más tarde La sociedad Obviamente Experimentó Reacciones De todo tipo Una de las reacciones Fue de temor Y eso lo han expresado Algunos abogados Sobre todo La barra de abogados De Cuatacualtos En voz de Homero Gutiérrez Melchor Que es el El presidente De esta organización Es una organización Muy combativa No está alineada Ni con ningún Ni un grupo político Ni con el Ni con algún partido Eh Tiene una voz crítica Que a la autoridad En general Llámese Gobierno estatal Gobierno municipal Policía Estatal Federal Ejército Marina Ellos tienen una actitud Muy crítica Pero muy constructiva Muy fundamentada Y sin embargo Homero Gutiérrez Melchor Dice Que hay miedo Y que ellos No van a salir A manifestarse A las calles Como lo hizo Rodolfo Zapata Que el 6 de noviembre Encabezó una marcha Y en esa marcha Que no asistió Mucha gente Que aquí en este espacio Le dijimos Que qué pasaba Con la sociedad Que podía ver Que la inseguridad Cada vez Iba en aumento Y no hacía Y no hacía nada Se quedaba pasiva Ante Ante este fenómeno De violencia Que se venía gestando Y es un reclamo Que mucha gente Tiene Como es posible Que Asalten Roben Maten Secuestren Levanten Asesinen Y sin embargo No hay por parte De la sociedad Una reacción Que era lo que esperaba Rodolfo Zapata Y aún así En esa marcha Él señaló Categórico Al secretario De Seguridad Pública Arturo Bermúdez Y dijo que Tenía que irse Él demandaba La salida De Arturo Bermúdez De la Secretaría De Seguridad Pública Se lo dijo En la conferencia De prensa previa Y se lo volvió A decir En la marcha Y la La reacción De mucha gente Fue de De que Había Llegado ya A un Límite Peligroso Rodolfo Zapata Y así fue Eso fue el 6 de octubre Posteriormente Se metieron Fueron a A destruir Las parabrisas De su vehículo Le dieron un cristalazo Y él detuvo Al Al tipo que le hizo esto Un supuesto Delincuente Él Lo detiene Lo entrega A las autoridades Y las autoridades Lo dejan libre Horas después El tipo Regresa Días Más tarde Regresa Y vuelve A cristalear Un vehículo De Rodolfo Zapata Y vuelven A detenerlo Pero esta vez Ya la autoridad Ya no tuvo Con qué dejarlo Libre Y Lo consignan Ante un juez Y le dictan Autodeformal Prisión Suponemos Que sigue En la prisión Todavía Suponemos Que está Sujeto A un juicio No queremos Imaginar Que si ya le dieron La viada Por ahí O sale Tranquilamente Del penal Y luego Regresa A simplemente Cubrir las formas Aquí lo que se Lo que se intuye Lo que se menciona En el medio periodístico Y en el medio De los abogados Y hoy Entre mucha gente De la sociedad Es que el tipo Fue enviado A amedrentar A Rodolfo Zapata Y esto nos remite David Al caso De Rubén A Rubén Espinosa El fotorreportero De De proceso De ABC Y de Cuarto Oscuro Que también Fue intimidado Que también le mandaban Gente Que también se tuvo Que ir Y finalmente Lo alcanzaron Y lo mataron El caso De Rodolfo Zapata Aquí estamos Hablando de hechos Concretos No son presunciones Él Sufre robo En su En su negocio En su restaurante Él alza la voz Él organiza La sociedad Él denuncia Que hay una complicidad Entre Javier Duarte Y Arturo Bermúdez Así lo dice Y dice No me puedo explicar Qué tipo de complicidad Hay entre el gobernador Javier Duarte Y el secretario Bermúdez Como para que No lo pueda quitar Del cargo Y posteriormente Y además Dice una frase Que ya la habíamos Señalado aquí En estos espacios Dijo Pareciera ser Que Arturo Bermúdez Le dijo A la delincuencia Le dijo Fíjense Coatzacoalcos Es suyo Así lo dijo En la conferencia De prensa Como diciendo La plaza Está a su disposición Después Después viene La marcha Y después De esa marcha Donde él Reitera Sus señalamientos Hacia Arturo Bermúdez Después de eso Comienzan estos Estos cristalazos A dos vehículos Que él tenía Uno de ellos Era su vehículo Particular Y el otro Era su Su camioneta De trabajo De ahí Del restaurante Y Posteriormente Esto fue Aproximadamente El primer Cristalazo Fue el día Diez de octubre El diecinueve Ocurre el segundo Y Él es asesinado Este dos de noviembre Estamos hablando De hechos concretos Como te reitero No presunciones A él Lo estuvieron Amedrentando Y finalmente Le quitaron La vida Ha conmocionado Este caso No solamente A los abogados No solamente A los allegados No solamente A la familia Porque además La familia Ahorita vive Un temor Real Un temor Fundado Ha habido gente Que ha estado Acercándose A su vehículo Y andan encapuchados Y andan encapuchados De la misma manera Como él fue interceptado En Las puertas De este Taller mecánico Que además Ese taller mecánico Se encuentra Aproximadamente A una cuadra y media De la serie Del mando único Policial De Coatzacoalcos Casi enfrente De la Cruz Roja De Coatzacoalcos Tú recordarás Donde estaba El penal De Palma Sola Cuando tú Viste en Coatzacoalcos David Y ahí es Hoy la sede Del mando único Policial Y resulta Y resulta que Nadie Nadie Acudió rápido Nadie se dio cuenta Los tipos Se pudieron ir Y aquí no pasó nada Obviamente Que hay un malestar Por parte de la sociedad Una irritación Muy muy seria Pero la gente Ya no quiere salir Y ya no quiere salir A protestar Saben que salir A protestar Ser identificados Que queden registradas Sus rostros Sus palabras Como está haciendo Arturo Bermúdez De grabar Todo lo que está sucediendo Ya recordemos El episodio Cuando la prensa Le dice Que por qué los graba Y él dijo Los voy a grabar Y voy a grabar Todo porque De esta manera Tengo evidencia De que nosotros No violamos Derechos humanos Sí Pero nosotros No sabemos A manos de quién Van a ir a parar Las fotografías Los videos Las grabaciones Todo lo que ocurra En un evento público Y por lo tanto Se está imponiendo Un clima de terror Pero el repudio Eso no lo pueden parar Uno ve las redes sociales Y ahí se está vaciando Todo ese repudio Hacia este estado De indefensión En el que tienen A la sociedad De Coatzacoalcos Y a la sociedad También de De La Chuapa Y a la de Aguadulce Y a la de Minatitlán Y a la de toda la región Porque ese mismo día Cuando matan A Rodolfo Zapata También asesinan A un ganadero En La Chuapa Sí Lo estaban cazando Dos tipos En una motocicleta Se acercan Cuando él acababa De llevar a su esposa A la casa de su suegra La señora bajó Esperaron a que se bajara Y se fueron sobre él Le dispararon Le dieron Ocho disparos Y le cortaron la vida Y una persona Que se dedicaba A la compraventa De ganado No era un ganadero Con un potencial Económico bárbaro No era dueño De grandes cantidades De cabezas De ganado O grandes extensiones De terreno Simplemente se dedicaba A eso A la compraventa De animales Pero así está esto Y siguen habiendo Todos los asesinatos Está el caso De el atentado Contra el líder El famoso pollo De allá De Jalapo De Veracruz Cuando matan Al delegado O al coordinador De los agentes De tránsito De los delegados En la zona de Córdoba Es decir Esta es una violencia Que no tiene freno Y bueno Quien levanta la voz Pues miren Lo que está ocurriendo O sea Aquí estamos hablando De Rodolfo Zapata Era una persona valiosa Hoy se han tejido Ya mil historias Como ya sabemos Que si era prestamista Que si como abogado Defendió malosos Sí Lo que quieran Pero simplemente Lo mataron Lo ejecutaron Y hay Antes que ocurriera eso Hay denuncias de él En cuanto a la actuación Del Secretario De Seguridad Pública Que cuando menos Debiera ser llamado Ante la autoridad Para deslindarse Para que diga Lo que ya sabemos Que va a decir Que él no tiene nada que ver Y que él era muy respetuoso Y que él Lamenta mucho La muerte de esta persona Sí Pero hay que llamarlo Para que lo diga Dentro de una Actuación judicial Porque eso es lo que Establece el Estado de Derecho Y es que todavía Se respeta Ese Estado de Derecho En Veracruz Ese es un tema Es un tema David El otro tema Es que se pone En color de hormiga La situación aquí Entre los grupos políticos Obviamente que hay Una disputa Por el poder Muy grande Muy fuerte Con miras A la próxima candidatura A la diputación local Marcos Teurel Quiere impulsado De hecho está impulsando A su esposa La joven Guadalupe Félix Porras Hija de Guadalupe Porras David Exalcaldesa De Minas Ellos quieren otra vez El pastel para ellos Ellos quieren otra vez Que la situación Se ponga a modo Para poder regresar Al poder público Y por otro lado Pues está El grupo Marcelista Impulsando a Víctor Rodríguez Gallegos El ex Subdelegado Administrativo De la Sedesol Federal En Veracruz El hombre más Ha llegado Marcelo Montiel Que no le dieron La candidatura A diputado federal Y finalmente Se la pretenden Dar para la local Y ahí están En una guerra Sin cuartel En la cual La gente Marcos Teurel Desató ya Una campaña Muy fuerte En contra del alcalde Joaquín Caballero Que es gente Del grupo Marcelista Le reclaman Y le reclaman Con razones Porque realmente Así es Nada más Que lo hacen A través de De seudónimos Y de anónimos Que no hay obra pública Que el dinero Se está fugando Que se están robando Los recursos públicos Y que finalmente Pues ya les encontraron Algunas mansiones En algunas colonias De aquí de Coatzacoalco La colonia Paraíso Con casas de varios Millones de pesos Que son las que La que tienen Su poder O están a nombre De familiares De funcionarios Como el propio Joaquín Caballero O algunos De sus funcionarios Más allegados En el municipio De Coatzacoalco Y es una guerra Que está ya En las redes sociales Que le están Haciendo memes Muy muy fuertes Y que obviamente Ha desatado Una oleada De críticas En contra del alcalde Y que por otra parte Vemos que no hay Por parte del alcalde Una capacidad De reacción No saben qué hacer Se quedan totalmente Callados Y bueno Si esa es la primera Autoridad Pues como Como estará La manera En que se conduce Y se maneja Ese poder público Y por otro lado Vino aquí A Coatzacoalcos Héctor Llunes Landa Estuvo hace unos Tres días aquí El pasado martes Visitó Prácticamente Los medios De comunicación Más importantes De Coatzacoalcos Concedió Muchas entrevistas Realizó Realizó Algunas reuniones Con algunos grupos Afines A su A él Y obviamente Apoyando su Su candidatura Su precandidatura A la A la gubernatura De dos años Para el próximo Dos mil dieciséis Y tuvimos Y tuvimos la oportunidad De platicar Con él Reitera Nos reitera Que hay Un rompimiento Un distanciamiento Total Con Javier Duarte Que de manera Política Él aceptó Las charlas Que Javier Duarte Quería Se le habló Se le menciona Que si Le canjeó La La El bajarle El tono A la crítica A cambio De posiciones En el gobierno Del estado Y nos dice Que no Que no hay tal Que eran cambios Que ya estaban programados Bueno es la verdad Que él quiere esgrimir Nosotros sabemos Que el caso Por ejemplo De Yolanda Gutiérrez Carlin En la Secretaría De Protección Civil Es una posición De él Y que a raíz De eso Bajó las baterías Pero el incidente O el cambio En el discurso De Héctor Yunes Cuando habla De los peces gordos En ese momento Es donde viene El rompimiento El famoso Momento Del cañaguey En el evento De la TNC Marcó ya Ahí sí Una ruptura Que según Nos reitera Héctor Yunes Es real Y que no va a cambiar Ya que esto Ya es el colmo Habla Habla fuerte Héctor Yunes De la gente Que circunda A Javier Duarte Del problema Que se genera Con este cambio De la minigubernatura O convertir La gubernatura De seis años A una de dos años Por encima De lo que estaba Planeado Supuestamente Sin el visto bueno Del presidente De la república A espaldas Del secretario De gobernación Miguel Ángel Osorio Ocho Nos relata Algunos detalles De algunos episodios De cómo Héctor Se molesta Se molesta Muy fuerte Ante esto Dice que no Que no hay tal Que no Que eso no está contemplado Dice pues Javier Duarte Dice que lo va a hacer Y que tiene el visto bueno Del presidente Dice pues no No hay tal Es decir Nos da muchos detalles Cómo fue la reunión Dónde fue la reunión Y revela Cómo Javier Duarte Le saca Esa autorización Bajo el ala De un avión Cuando la cumbre Iberoamericana Y ya de ahí Es que Es que se vino Todo este embrollo Que está desembocando En lo que hoy Estamos viendo Está en el caos Total que se vive Dentro del PRI El incidente este De la misoginia De Alberto Silva El presidente del partido El Tisnes Silva Que ha llevado al PRI A un estado En el que Hacía muchos años Que no se veía Que la cumbre Estuviera tan mal Pero Héctor Yunes Héctor Yunes Independientemente De que él Reitera que él va Que él se siente Más fuerte Que Pepe Yunes Que dice que si Pepe Yunes Va a la gubernatura Perdón A la candidatura Y se enfrenta A Miguel Ángel Que no va A poder ganarle A Miguel Ángel El único que puede Enfrentar a Miguel Ángel Soy yo Así nos dice Categóricamente El único que puede Enfrentar a Miguel Ángel Soy yo Los dos traemos Con que No dice que le va A ganar a Miguel Ángel Pero dice que Si se van a enfrentar Y que va a ser Una contienda Muy cerrada Por otra parte Hay lunares Dentro de Dentro de un cuerpo Y no se ven bien Y en el caso De este proyecto De Héctor Yunes Pues a un lunar Que le aparece Por ahí Se llama Gilberto Guizar Valladares Hermano de Gonzalo Guizar Presidente Diputado federal Y presidente Del partido Encuentro Social En el estado De Veracruz Y representante Del PES Ante el Consejo General Del Instituto Nacional Electoral Gilberto Guizar Gilberto Guizar Se le dio Está cerca De Héctor Yunes Quizás la pieza Que le está pidiendo Gonzalo Guizar Que incorpore A su equipo Para empezar A darle juego A su hermano Ahí En este equipo De trabajo Del aspirante A candidato A gobernador De Veracruz Pero Gilberto Guizar Confronta Una serie De denuncias Penales Por saqueo De tierra En algunas dunas De aquí Tacuálcos En la zona Poniente De la ciudad Y también Por invasión De predios Y las denuncias Están vigentes Ha habido incluso Órdenes de aprehensión Que se han tenido Que amparar Los hermanos Guizar Para evitar Que pararan En la cárcel Y esto Es algo Que no sabemos Si lo desconoce Héctor Yunes Pero esto es una realidad Una realidad Que además La tenemos Nosotros Documentada Que esto Así es Las denuncias Que están ahí En torno A Gilberto Guizar Valladares Que hoy es Una de las piezas Que comienzan a moverse En su entorno En este proyecto Para tratar de llegar Al gobierno de Veracruz Si así es Pues Estaremos ante más De lo mismo Si hoy nos quejamos De un Silva Y nos quejamos De un Espinoso Y nos quejamos De un Gabriel de antes Pues imaginémonos Que sucedería Si llega Héctor Héctor Yunes Landa Y con él Llega gente Que también Incluso trae problemas De tipo legal Penal Con órdenes De atención Con amparos Para evitar Que se les venga Esto Esto en fin Pero bueno Esa es la realidad David Que estamos confrontando Aquí Vamos a seguir La pista Hay todavía Más detalles Que vamos a En las próximas semanas Si gustas Los vamos a seguir Manejando En torno a esa A esa charla Que tuvimos Con Héctor Yunes Que teníamos Muchos años De no cruzar Palabras Que hayamos Una actitud Y que además La crítica Tiene que seguir De la misma manera En el mismo tono Sin embargo Es importante Escuchar a los actores Es muy importante Palpar Lo que ellos Están viviendo En este proceso Muy intenso Hacia adentro De esa Esa candidatura En la cual Lo que hoy es Mañana quién sabe Hoy se puede tener Una certeza De que se va a ser Candidato Se va a tener La 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 posición Asegurada Y mañana ya cambió El escenario Y así están ellos Pepe un día Es el candidato fuerte Al otro día Ya no es Al otro día Es Héctor Y al otro día Surge este fenómeno Del cisne Eric Lagos Está proyectado Que mañana Pudiera haber un destape O un pronunciamiento Por parte de agrupaciones Campesinas De la CNC En Acayucan En la arrocera Donde Donde es el teudo De Cirilo Vázquez Donde Cirilo Vázquez Impulsó esta planta Productora de arroz Que nunca Nunca pudo llevar A buen término Pero que ha pasado De mano en mano Y que sigue siendo El teudo Del cirilismo Ahora impulsado Por las hijas De Cirilo Vázquez Regina y Fabiola Hoy Regina Es la secretaria General del PRI Está en la línea De Fidel Herrera Beltrán Y de Eric Lagos Le operaron a Eric Lagos Para que fuera El diputado Por el distrito De Acayucan Y para mañana Dicen que va a haber Un pronunciamiento Esto en contra De Juan Carlos Molina De líder de la CNF Estatal Quien ya habló Eso es de buena fuente Lo sabemos Habló con Eric Lagos Para decirle Que mejor No se pare Por el evento Porque ya Le echaron a perder Uno Cuando el asunto Aquel De los dos senadores Que se retiraron Del evento De la El centenario De la promulgación De la ley agraria En el estado De Veracruz O La que fue En el estado De Veracruz Obviamente La promulgación De la ley Federal De asuntos agrarios Con todo Y la presencia Del presidente Enrique Peña Nieto Cuando También utilizan La asunción De Juan Carlos Molina A liderazgo De la CNC Y se da El fenómeno Este del Cañaguey Por parte De Javier Duarte Y Héctor Yúnez Y que ahora Ya Juan Carlos Molina Le habría dicho A Eric Lagos Que no quiere Que se repita Una cosa así Porque en ese momento Lo va a Desmentir Y va a Desestimar Cualquier pronunciamiento A su favor Es decir Aquí estamos viendo Que ya Comienzan a tomar Posición Y Juan Carlos Molina Tiene lo suyo Pueden criticar Algunos Que no es una figura Muy vista Muy en el aclarador Pero no se puede negar Que tiene carácter Y que lo va A confrontar Y ahí que lo piense Mucho Eric Lagos Si le va a entrar O no lo va a hacer O sea Esta es una de las cuestiones Hoy en la columna De Edgar Hernández Ya habla De un posible Madruguete también Es decir Estamos viendo Que se están precipitando Algunos tiempos políticos Y por lo pronto Yo veo muy apagado Ya a Pepe Yune Quizá la instrucción Es esa No meterse Entre los patos De los caballos Vemos Cambiando también En el discurso A Héctor Yunes Que decía Hace una semana Yo soy El candidato Yo soy El futuro gobernador Están hablando Ante el futuro gobernador Del estado de Veracruz Y hace tres días Emite una declaración Y dice Hasta enero Habrá candidato Es decir Todo el escenario Está ahí Cambiando Completamente Y de manera Muy 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 constante Pero bueno Vamos a seguir aquí Pendiente David Estoy a tus órdenes Bueno pues es que no No han leído La columna Buenos días Veracruz Hoy Ahí se hace un corte De caja De lo que Hasta el momento Está pasando Está llegando Pero lo que si te puedo decir Y te lo puedo adelantar Es que ni Pepe Ni Héctor Van a ser candidatos Del PRI Eso ya está definitivamente Muy muy manejado Muy manoseado Javier Duarte Se ha movido Pues no tiene ningún Soporte de apoyo Javier A nivel del altiplano Se ha manejado En una forma oficiosa Que el secretario Aurelio Nuño Secretario de Educación Es quien está Manejando La sucesión de Veracruz Grabo Gravísimo Gravísima mentira Más que todo O un chisme Como los que acostumbran Hacer aquí en Veracruz El secretario de Educación Quisiera Otra vida Está En un Montado En un barril de polo Ahora Tiene ya más que suficiente Y esto pues no Digo La política Tiene sus recovecos Esconde sus misterios La situación Es muy clara Aquí mientras el PRI Este en el poder Con la presidencia De la república Enrique Peña Nieto Es el que va a tener Que saber Quien va a ser El candidato Del PRI A la gubernatura Claro Todos estamos enterados Y lo hemos visto El apasionamiento Que tiene El gobernador Duarte Por Alberto Silva Ramos Alias El Cisne Bueno pues este Ya Este Diputado Deslenguado Más que todo Pues este Está cometiendo Garrafales Errores Y estos errores Están llevando Al gobernador A cometerlo A nivel nacional Simple y sencillamente No sé Si al final De cuentas El presidente Este seriamente Comprometido Por deudas Del pasado De la campaña Presidencial Con el propio Javier Duarte Y le tenga que pagar En especie Es decir Que le tenga que dar La sucesión De la gubernatura En manos De el Cisne Pero Ahí está el pero La alianza Muy ya Formalizada Del PAN PRD Ya se pronunció Abiertamente Por el diputado Este Miguel Ángel Yúnez Linares Para quienes No se han enterado Si no lo saben El turco Ya es el candidato A la gubernatura Por el PAN Ahí este No habrá Poder humano Que se lo quite Porque Que está propuesto Pues por el líder Nacional Del PAN Que está hermanado Con él Desde tiempo atrás Y Bueno pues Ya tú sabes Cuáles son los acuerdos Cupulares A muy alto nivel Y Miguel Ángel Con la Comisión De Seguridad Pública Pues le dieron Más que todo Más Este Vida Política A quien lo fueron A denunciar Oficiosamente De enriquecimiento Ilícito Y no han prosperado Esas denuncias Supuestas En la Procuraduría General De la República Hasta el momento Ni siquiera Ha sido citado A declarar En México Allá en la PGR El propio Miguel Ángel Yúnez No estoy tratando Yo de defender A Miguel Ángel Yo nunca he sido Partidario de Miguel Ángel Somos amigos Como lo soy amigo De Pepe Como soy amigo De Héctor Yo no soy partidista Es decir Yo no tengo Inclinación Por ninguno De los aspirantes Sé de los errores Garrafales Que han cometido Los senadores rojos Tanto Pepe Por exceso De confianza Y rodearse De un grupo De oficiosos Que solamente Le han llevado Chismes Al senador Al joven senador Peroteño Y que ahora Pues ya está Arrinconado Pepe Ahí no No le veo Que tenga vida Ni ánimos De seguir adelante Y como siempre Ha sido un peleador Callejero Héctor El senador Héctor Yunes Se pone la casaca Para enfrentar Y decir Que él será El candidato Del PRI A la gubernatura De Veracruz Tampoco Es cierto Porque Esto siempre Se tiene que investigar El periodismo Es de investigación No es de chismes O de patios De vecindad O de comadres Que me dijo Fulano Perengano Esto es Investigación De las fuentes Donde se genera La información Política A muy alto nivel Esto no es De enchilame esta Porque la otra Me gustó No es un plato De enchiladas Esto es Política Es Más que todo El momento Y el tiempo Que vive La república Y como se van Dando las condiciones En diferentes estados De la república Veracruz Está en el ojo Del huracán Ya será responsabilidad Fíjate bien De Enrique Peña Nieto Si le deja La La batuta A Duarte De que él Designe Al candidato Y ojo Si Duarte Va a designar Candidato Duarte Y ya se ha Inclinado Abiertamente Por Alberto Silva Ramos El Cisne Nada que ver Con Eric Lagos Eric Lagos Es el candidato Del Tío Fide Pero desde el último Susto que le pegó La Interpol Al Tío Fide Aquí en Veracruz El domingo Pasado Que se lo llevó A los Estados Unidos Que lo reclamaba Un juez De allá De San Luis Missouri Este Junto con Arturo Escobar Que es del Verde Ecologista Es una mafia Una mafia Que aquí en Veracruz Hicieron grandes negocios Con las ventas De candidaturas En el pasado Proceso electoral Y este Pues ya Ahorita la información Que yo tengo Es que Arturo Escobar Está trabado Y el Tío Fide Pagó una fianza Por La causa Que se le sigue Allá En la Unión Americana Esta información Claro es Clasificada Información De primera mano Y nosotros Lo decimos Porque sabemos De la seriedad Absoluta De la fuente Ni tratamos De hacernos Los interesantes Ni tampoco Queremos llevar Las exclusivas Ni tampoco Queremos los premios Internacionales Del periodismo Simple y sencillamente Estamos cumpliendo Con una obligación De darle A la opinión Pública A la sociedad Veracruzana Y a los navegantes Que están En este Portal La verdad De las cosas El león No es como Lo pintan Que se aclare Definitivamente Se están Hechos bolas En el PRI Si es cierto Hay un gran Descontento También es cierto Pero al final De cuentas Cuando toquen El cuerno Directamente De la casa Veracruz Y digan El cisne Es el candidato Oficial Este Propios y extraños Los vas a ver Ya arrodillados Con decirte Que ayer Le prepararon Una comida Al cisne Gonzalo Un regalo El nefasto Este El capitán Chanclas Y la momia De Guanajuato De Carlos Brito Una comida Al Silva Después de que Los dos Le habían jurado Amor eterno A Pepe Y se mataban Y se Raban las vestiduras Por Pepe Y yo Dice Ahí tienes Así son Así son Todos ellos No nos espantemos Están cortados Por la misma tijera Mi querido Mucio Bueno pues ya Nos extendimos Yo creo que después Vamos a seguir Informando A la Ajear Auditorio Ya te habían Extrañado Me dicen Bueno oye Que ya Mucio Ya le llegó Al precio Este Javier Duarte Porque no aparece No Le dije Es que está enfermo O a lo mejor Tiene problemas Muy Muy de Trabajo Y eso era todo Pero ya sabes Que tus fans Siempre te siguen Y te buscan Mi querido Mucio Gracias Gracias Muchas gracias David Si 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 Estamos aquí Al cañón Como siempre En la misma En la misma actitud En el mismo compromiso Con la opinión pública Que es al que Al que nos le demos Y si La próxima semana Seguimos Comentando Todos estos incidentes Que Políticos Que Que se van dando Las Las Traiciones Que van a haber En algunos de los grupos Y que obviamente Se van moviendo En la medida Que van viendo Señales A A otro nivel Sobre todo Como viene la línea La línea nacional Vamos a ver Como 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 pinta Todo esto Creo que este fin Se van a hacer Muy intenso Viene el consejo Estatal Del PRD El consejo Estatal Del PAN Y tácticamente Según las informaciones Que han trascendido En las dos Agendas Está el asunto De la alianza Y Por los informes Que tenemos El PAN Dispone ya De la mitad Más de la mitad De los consejeros Nada más requieren De cincuenta más uno Para poder Aprobar la alianza Con eso sale Sale sin problema Al parecer El PRD No tendría ese problema El problema está En ambos partidos Si va a haber Designación Por parte del comité Nacional O si va a ser Una elección Por parte de consejeros Pero las alianzas Deben aprobarte Este sábado Tanto en uno Como en el otro partido Y de manera simultánea Se está viendo a ver Qué es lo que va a ocurrir En esta reunión Del próximo De mañana De mañana a sábado Aquí en Acayucan Donde supuestamente Va a haber algo Sobre lo de Eric Lagos Que como bien mencionas Es el candidato De Fidel Pero obviamente Un Fidel muy disminuido Tanto los problemas De Estados Unidos Como el repudio Que encontró En Barcelona Con la prensa española Encima de él Que nunca pensó Que las cosas Iban a salir Tan mal Pero bueno En la semana que entra Continuamos con estos Con estos comentarios Con estos análisis De cómo se está dando La situación En torno a esta Esta candidatura Que todavía faltan Dos meses Para que se defina Y que van a ser Dos meses De mucho Mucho golpeteo Pero casi todo Casi todos los analistas Suponen que La luz verde Se va a dar El humo blanco Va a surgir En el próximo mes De diciembre Y un poco antes De las vacaciones Como para que Que todo el mundo Se vaya tranquilo Que olvide De lo que es la política Y regresamos El siguiente año A ya entrar A la contienda En todas formas Por mi parte es todo David Estamos aquí Al pie del cañón Aquí desde el sur De Veracruz Saludos para ti Para todo nuestro auditorio Para el equipo de trabajo Y estamos en comunicación El próximo lunes Bien mi querido Que fue ejecutado Que fue ejecutado Allá en Coatzacoalcos Porque era un activista social Que pedía La salida De Bermúdez De la Secretaría De Seguridad Pública Y bueno Pues mire usted Lo que pasa Y esto enrarece Totalmente El clima De inseguridad Que se está viviendo No solo en Coatzacoalcos Sino en el estado De Veracruz Bueno Pero mire usted La noticia De la semana Es la siguiente Apoban uso recreativo De marihuana En cuatro votos A favor Y uno en contra Los ministros De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Aprobaron el uso Lúdico de la droga Solo para los integrantes De la asociación Que impugnaron Los artículos De la Ley General De Salud Que prohíbe su uso Nos informa Grillo Nautas En un hecho histórico La primera sala De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Otorgó un amparo A cuatro personas Para que puedan Utilizar la marihuana Con fines lúdicos Y recreativos Los ministros Aclararon Que esta decisión No implica La despenalización De la marihuana En el país El aval Al proyecto Del ministro Arturo Saldívar Que proponía Amparar A esas cuatro personas De la Sociedad Mexicana De Autoconsumo Responsable Y Tolerante Se dio con Cuatro votos Contra uno A favor Votaron Los ministros Olga Sánchez Cordero José Ramón Cosío Y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena A partir de esta sentencia Solo estas cuatro personas Amparadas Podrán sembrar Cultivar Cosechar Preparar Poseer Transportar Y consumir Marihuana Pero solo Y nada más Para su propio Autoconsumo Por lo tanto Por ningún motivo Podrán distribuirla Transferirla Y comercializarla La propuesta La propuesta Nunca afirma Que el consumo De marihuana No genere Daños a la salud Sino que estos No son tan graves Como comúnmente Se cree Y que por ello La medida De la prohibición Absoluta Es desproporcionada Se trata De la libertad De la persona De la posibilidad Que tiene una persona De la elección Del destino Del destino Y del modelo De vida Que esta persona Desea Dentro del marco Del derecho Quiero llamar la atención En que el proyecto No se refiere A una alternativa De despesacionalización General De las conductas Relacionadas Con la marihuana Únicamente Se refiere A la posibilidad De autorizar A los cuadros De costes Que han solicitado Un ampar Para la realización De las conductas Relacionadas Con el uso lúdico De la marihuana Es indudable Que el consumo De cualquier droga Genera un problema De salud Sin embargo Desde una interpretación Constitucional No existe Ninguna razonabilidad En la que En la que La respuesta Del Estado Al consumo De marihuana Sea la reclusión Y la prohibición Absoluta Del consumo De la misma En contra Del proyecto Solo se pronunció El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo ¿Cómo podría Garantizárseles El ejercicio De ese derecho Como parte Del derecho Al libre desarrollo De la personalidad Si el presupuesto O la parte inicial De esta cadena De autoconsumo Sigue estando Prevista Como delito Por el código Penal Federal Los ministros Exhortaron A los poderes Ejecutivo Y legislativo A revisar El modelo Prohibicionista De drogas A fin de replantear El marco normativo Y evitar La violación De derechos humanos El proyecto Lo que dice Es que la medida De la prohibición Absoluta Es desproporcionada Pero no impide Incluso lo dice Expresamente Que pudiera haber Incluso debiera haber Una regulación En el ámbito De las atribuciones De los órganos Legislativos Y ejecutivos Un debate amplio Incluyente E informal Que lleven a cabo Todas las autoridades De Estado Música Y a la sociedad A repartir El modelo De aproximación Al fenómeno De los consumos Y la producción De la droga El amparo Otorgado Sentó un precedente Pues de ser el caso Con otros cuatro Amparos similares Se crearía Una jurisprudencia Siempre y cuando Fueran aprobados Por al menos Cuatro ministros De la primera sala Música Pues una noticia Para Pues ciertas gentes Que les gusta La vota Ya Ya Van a tener Pues alguna Posibilidad Claro que Nada más Este La autorización Fue para Los cuatro Personas Que se ampararon Para poder Pues consumir En ciertas Cantidades Esta hierba Sin embargo Pues eso Ya va a causar Mucho revuelo Bueno Mire Le voy a dar A usted una noticia Muy importante A mucho ojo Señores Fidelistas Para todos Los que se dedican A seguir Al tío Fide A todos Los que De una u otra Maneras Pues siguen Le siguen Siendo Leales A Fidel Herrera Beltrán Porque también Yo reconozco Que Fidel Puede tener Todos los defectos Del mundo Y tener Pues este Muchas debilidades Pero es un hombre Seriamente Muy trabajador Y una gente Muy seria Y muy responsable Cuanto hace Sus compromisos Los cumple No así El gobernador De Veracruz El gobernador De Veracruz Actual Javier Duarte No tiene Palabra No cumple Con lo prometido Y vea usted Lo que está sucediendo Fidel Pues ahí está Pero sin embargo La mala suerte Le sigue Mire usted Periodistas catalanes Piden a Fidel Responder Cuatro periodistas Y un activista De derechos humanos Catalanes Lanzaron públicamente Una batería De 12 preguntas Al nuevo Cónsul de México En Barcelona Fidel Herrera Beltrán Relacionadas Con hechos graves Sucedidos Durante su gestión Como gobernador De Veracruz 2004 2010 Entre ellos El homicidio De periodistas Los ataques A migrantes En esa entidad La desaparición De personas Y su presunta Vinculación En actividades Ilegales ¿Por qué El gobierno De España No vio impedimentos En el nombramiento De Fidel Herrera Como cónsul De Barcelona? ¿Cuál fue La información Que tuvo El Ministerio De Asuntos Exteriores Y Cooperación Para dar Una autorización Diplomática? Entre esa información Se cuenta Con las declaraciones De testigos Que lo señalan Como presuntamente Involucado En actividades Ilegales Esto y más Cuestionamientos Se pueden ver En este video Ya publicado En nuestro portal Para que usted Pueda consultarlo Lo invitamos A que consulte Usted Nuestro portal Ahí está Este video De los periodistas Catalanes De todo De todo lo que Exigen Y requieren A que Pues se le Pregunte Al presidente Rajoy Por qué Autorizó Vaya La llegada De un Cónsul A Barcelona España Con estos Antecedentes Pero pues eso Usted puede ver El video Ya publicado En nuestro portal Mientras tanto Cártel de Sinaloa Cártel Jalisco Y Los Zetas Son aliados De la guerrilla Colombiana Según un reporte De la DEA Veamos la información Desde Grillo Nautas Las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia Las FARC Y grupos Del narcotráfico Mexicano Como el Cártel De Sinaloa O el Cártel De Jalisco Nueva Generación Se han aliado Para introducir Toneladas De cocaína En Estados Unidos De acuerdo Con un informe Publicado El día de hoy Por la agencia Antidrogas Estadounidense DEA Las investigaciones Muestran Una relación De trabajo Entre múltiples Frentes De las FARC Y organizaciones Criminales Mexicanas Incluyendo A Los Zetas El Cártel De Los Beltrán Leiva El Cártel De Jalisco Nueva Generación Y el Cártel De Sinaloa Con el fin De transportar Cocaína En Estados Unidos Señala Este informe De acuerdo Con ADEA Los mexicanos Se han hecho Con el poder Del mercado De las drogas En Estados Unidos Porque han aprendido A fabricar heroína Y ya no dependen De la que fabricaban Los colombianos Grupos que Tradicionalmente Confiaban En mexicanos Y dominicanos Para la venta De esta sustancia Dentro De Estados Unidos Ha habido un cambio Y ahora los mexicanos Están fabricando Heroína En vez de transportar La que antes Les daban Los colombianos Responden A cambios En el mercado ¿Por qué no Hacer crecer Tú mismo Los beneficios? Argumentó El jefe De la DEA Chuck Rosenberg En un encuentro Con un grupo De periodistas De esta forma Los cárteles mexicanos Se han convertido En los líderes Del tráfico De heroína Metanfetaminas Cocaína Y marihuana Y han decidido Forjar Nuevas alianzas Con bandas Colombianas Que tradicionalmente Han dominado El mercado De la droga En el oeste Y la costa este De Estados Unidos De acuerdo Con la DEA En su informe La DEA Destaca Las alianzas Entre la organización Narcotraficante Colombiana De origen Paramilitar Los urabeños Y las FARC Para la distribución De cocaína En Estados Unidos A través de cárteles Mexicanos Como el cártel De Sinaloa O el cártel De Juárez Que han incrementado Su poder En los últimos años El cártel De Sinaloa Liderado por Joaquín El Chapo Guzmán Se ha convertido En el grupo Criminal Más poderoso Y que más droga Ha hecho circular En Estados Unidos En los últimos años De acuerdo Con el informe No obstante El cártel De Jalisco Nueva Generación Está rápidamente Convirtiéndose En una de las Organizaciones Criminales Transnacionales Más poderosas De México Y compiten Con el cártel De Sinaloa En Asia Europa Y Oceanía Apuntan El documento El primero De este tipo En el que aparece Este grupo Del crimen Organizado El cártel De los Queenies Que surgieron Del cártel De Milenio A finales De la década De los años Noventa Apoyó Económicamente Al cártel De Jalisco Nueva Generación Para que pudiera Ampliar Su influencia A diferentes Zonas Especialmente Ciudades De la costa Oeste De Estados Unidos Como Sacramento California Y Reno Nevada Con el fin De distribuir Las tareas Del tráfico De drogas Los grupos Mexicanos Y colombianos Han decidido Aliarse En algunas ciudades Del país Como Boston Donde los colombianos Se encargan De distribuir La cocaína Y los mexicanos Se dedican A transportarla Desde México En otras En otras En otras zonas Como el estado De Nueva York Los mexicanos Y colombianos Prefieren Repartirse El terreno Y evitar luchas Por el dominio Del mercado Apunta La DEA Para tratar De mantener Su nivel De entrada De droga En Estados Unidos Los colombianos Han trazado En los últimos años Una nueva ruta A través del Caribe Con la que evitan Pasar por México Y dan esquinazo A las fuerzas Policíacas Mexicanas Y estadounidenses Que han incrementado Su presencia En la frontera De estos dos países La ciudad de Miami Florida Se ha convertido En el punto de llegada De esta droga Transportada Por mar Y aire A través del Caribe Y escondida En aviones de carga Contenedores de buques Botes de pesca Lanchas O yates de lujo De acuerdo Con este informe No obstante Ante el empuje Del narcotráfico Mexicano Otras bandas Criminales Colombianas Como el cártel De Medellín El de Cali Y el del norte Del valle Han preferido Concentrar Sus esfuerzos De narcotráfico En el Caribe Y Centroamérica En vez De Estados Unidos Estos datos Sobre bandas De narcotráfico Internacionales Se incluyen En el informe Conocido Evaluación De las amenazas De las drogas A nivel nacional NBTA Por sus siglas En inglés Que la agencia Antidrogas Estadounidense Elabora anualmente Y publicó El día de hoy Pues ya es un reporte Muy completo De cómo Tienen sus actividades De los cárteles Mexicanos De la droga Y bueno Pues esto es Una noticia Ya más Más completa Porque es a través De la DEA Que se encarga Pues de hacer Todas las investigaciones De las actividades De todos estos cárteles De la droga Que vienen operando Pues no nada más En Estados Unidos Sino en todo el mundo Bueno Mire usted En una información local Inicia hoy El proceso electoral En Veracruz Con la participación De 10 partidos políticos Hoy inicia El proceso electoral local Para la elección De gobernador Y diputados Será a las 16 horas Cuando el consejo distrital Del instituto nacional electoral Realice la sesión extraordinaria Y en la que participarán Tres nuevos consejeros Más tres que ya participaron En procesos electorales pasados En cuanto al trabajo Que el INE desarrollará Son cinco acciones En apoyo al proceso electoral Es decir La capacitación electoral E integración de mesas Directivas de casillas Ubicación de casillas Registro federal de electores Con la lista nominal Y credenciales Monitoreo de radio Y televisión Además de la fiscalización De los recursos De los partidos Políticos Y candidatos Se trabajará Con 10 partidos políticos Pues el día 23 de octubre En la sala superior Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Emitió la sentencia Donde revoca Resoluciones De la Junta General Ejecutiva Del INE En el cual se determinó El término La declaratoria De los registros Del partido Del trabajo y humanista A partir de esa fecha Le dice El tribunal al INE Que no los pueden quitar Porque hay pendientes Y se les restituyeron Todos sus derechos Eso nada más Bueno mire Esta es una noticia Que le voy a dar Que causó Pues una gran consternación Pero al mismo tiempo Pues un gran malestar En toda la población Jalapeña Mire Familiar de la señora Fallecida en los sauces Lamenta que se politice La tragedia Luis Alfredo López Ruiz Primo de la señora María Josefina Quien falleció Atropellada Por un camión De transporte público Este jueves En la calle 7 de noviembre Lamentó que un grupo De personas Muchos de ellos Ajenos a la zona De los sauces Esté politizando La tragedia Que vive su familia Afirmó Que hay mucha intriga Por parte de los vecinos De los sauces Pero que los integrantes De la familia No queremos Que nos mezclen En nada que tenga Que ver con eso Dijo que desde el momento De la tragedia Muchas personas Se acercaron Pero no para ayudarnos Sino para atacar Para generar caos vial Para atacar al presidente Hasta me decían Que pusieron una cartulina Contra de Américo Pero nosotros Lo único que hicimos Fue ir a prender Una veladora De ahí en fuera No queremos problemas Ni que nos involucren En más problemas Queremos estar tranquilos Bueno Mire Se sabe que Esta mañana Seguía bloqueada La vialidad En la zona Pero alrededor De las 10 de la mañana Fue liberada Por la misma presión De los transportistas De la zona Pero yo quiero decirle A usted Que la irritación Es en el sentido De la irresponsabilidad De los señores forenses De los ministeriales forenses Y de la personal de tránsito La señora fue atropellada A las 13.30 horas Ahí murió instantáneamente Y la señora El cuerpo del cadáver El cadáver de esta ansiadita Estuvo tirado en la calle Hasta las 5 y media de la tarde En que los señores forenses Se vaya Se dieron el lujo De llegar A darle fe Al cadáver Esto es una situación Que el señor fiscal Debe tener muy en cuenta Porque ¿Cómo es posible Que el cadáver De una persona Ya fallecida Se encuentre botada En la calle Sin que nadie llegue A realizar Las diligencias De rigor Lo que establece La propia ley Dándole fe Del cadáver Esto Creó Un gran malestar Pues entre toda La población Y bueno Hay quienes No No lo quieren decir Por temor a represalias Pero nosotros Aquí tenemos que decirles La verdad El cadáver Estuvo ahí Botado en la calle 4 horas No se vale Señor fiscal Digo Ya tienen suficiente Como para Seguir cometiendo Este tipo de errores Servicios periciales Debes a jalarsele La rienda Para que cumpla Con su responsabilidad Y sus obligaciones Mire Quiere ver Cómo nos va a tratar El Quibla Se mantendrán Las condiciones Para lluvias Las de mayor importancia En zonas costeras Actualmente El ambiente Es cálido En la costa Y frío A fresco En zonas De montaña Pero veamos El panorama De tiempo A cargo De la Comisión Nacional Del Agua Señoras y señores El Servicio Metrológico Nacional Está usted informando Sobre el viaje De el frente El número 11 Que cada vez Va perdiendo intensidad Pero que sigue cubriendo Lo que es el norte Y el noreste De la República Mexicana La masa La masa de aire frío Que lo ha generado Sigue Sigue su viaje Sobre los estados Del noroeste Del norte Y del noreste Es donde las temperaturas Significativamente Han tenido una baja En su valor Quiere decir Fría a la mañana Para buena parte De estos estados Norteños De la República Mexicana El viento Claro está Sigue teniendo Algunas rachas Que pueden superar Los 45 50 kilómetros En su velocidad Y poco a poco Se va acercando Al Golfo de México Otro sistema importante O otros sistemas Importantes Es la onda tropical Número 45 Que usted observa Que cruza la península Yucatán Que genera bastante nubosidad Que se asocia A este centro Inestable Es un centro Que tiene intención De generar Un ciclón tropical Tiene poca potencial Tiene poco potencial Para eso Tiene un 20% De potencial Pero que ambos sistemas Generan bastante nubosidad Y misma que se está observando Sobre la península De Yucatán En donde se esperan Precipitaciones Que pueden llegar a ser De fuertes A muy fuertes Incluso Podrían llegar a ser Intensas En el estado De Quintana Roo Vea usted Por otro lado El arribo de humedad Hacia el occidente Poca hacia el sur Hacia el sureste Un poco más Ahí esperaremos También precipitaciones Fuertes En las próximas horas Moderadas En lo que es El occidente Nayarit Jalisco Colima Y Michoacán En cuanto a las temperaturas Vea usted Temperaturas 29 En Hermosillo En Hermosillo Es en cuanto al pronóstico De temperatura máxima Para esa región Hay que recordar Que sigue por aquí El flujo de aire Aire frío Tanto del frente Como de una baja En sistemas Que es en parte media De la atmósfera Que sigue arrojando También un poco De frío En esta región Y las temperaturas No alcanzan Más que los 27 29 grados Para Hermosillo 26 en Chihuahua 21 en Ciudad Juárez La mínima Vea usted En Ciudad Juárez 6 grados Solo Habrá algunos lugares En lo que es el estado De Chihuahua Cril No se diga Temosa No se diga Temperaturas Que se están acercando A los 0 grados 28 allá En La Paz En Baja California Sur En tanto que El norte Y el noreste También se sigue Observando un poco De frescor Por la mañana Principalmente Un cielo medio nublado Algunas precipitaciones Se siguen esperando En Coahuila En Nuevo León Y el estado De Tamaulipas Con algo de viento Hacia el occidente Tenemos también Un poco de nubosidad Principalmente Por la tarde O sea Son nublados Despertinos Nocturnos Con la posibilidad De algo de lluvia De ligera Cocionalmente moderada Hacia el centro Los estados del centro También esperaremos Algo de nubosidad Pero muy muy dispersa Porque el día La mayor parte del día Será realmente Muy pero muy soleado Y si ya al final Iniciando la noche Podría arrojar Un poco de lluvia Esta poca nubosidad Hacia el sur Que el ambiente Sigue siendo realmente Muy caluroso En todo lo que es el sur Especialmente Lo que es el estado De Guerrero Temperaturas que pueden alcanzar Hasta los 34-35 grados En el bello puerto De Acapulco Pero si En las zonas altas Seguimos esperando Algunas precipitaciones Hacia el sur De la mesa del centro Ve usted allá En la Bella Cornavaca 28-30 la temperatura máxima La mínima de 14-16 Y el resto Temperaturas pues si Agradables Las máximas En lo que es Toluca Puede llegar hasta los 24 La máxima La mañana De 5 a 7 Fresca Bastante fresca La mañana Que ya en un momento dado Puede ser hasta fría Para lo que es el sureste Sureste si De medio nublado A nublado Precipitaciones fuertes En toda esta gran región De la república Temperaturas de caídas Calulosas En la península de Yucatán Cálido el ambiente Pero si El grado de humedad Es realmente muy elevado En esta región Que esperamos Desde luego Precipitaciones de fuertes En un corte La Gaceta TV Todas las voces Bueno pues ya llegamos A lo que fueron Las noticias más relevantes De este fin de semana De las últimas horas Gracias a Dios Ya es viernes No se vaya usted Yo le tengo Un comentario Un comentario Muy completo De como andamos ya Sobre la asociación Del 2016 No se vaya usted Yo regreso en un momento La Gaceta TV Todas las voces